Bueno, estoy muy contento porque voy a entrevistar ahora, voy a conversar con un gran artista latinoamericano, mexicano, cantautor, Rayleigh Barba, que lo tengo aquí a la izquierda mía en la pantalla. Rayleigh, ¿cómo estás? Gracias por participar de estas entrevistas que hago habitualmente. A ti gracias Hermine, aquí estamos pues esperando el momento de volver a las calles con tranquilidad, con alegría, pero mientras tanto celebrando la vida a través de la música. Hemos tenido un año muy duro en lo personal, pérdidas, familiares, amigos, pero la música, la música como siempre, mi sostén, mi alegría, mi modo de vida y además mi mejor terapia, ¿no? Hacer música. Hemos construido, la verdad, todo un planeta en estos meses, porque tener la flexibilidad de estar grabando todos los días, estar escribiendo a full, pues te da otra energía, ¿no? Poniéndonos positivos tiene sus cosas buenas también, ¿no? Hay que tratar de sacar algo. Sí, exacto. Rescatar algo. No sentirse atrapados, sino simplemente ponerse creativo. Pero ustedes, Rayleigh, tienen suerte porque para mí, según una encuesta personal mía, los músicos son muy felices haciendo su oficio, su trabajo. Siempre están contentos, planificando, grabando, graban a las 3 de la mañana, me encanta eso, que trasnochan trabajando. Tienen suerte, ¿no? Sí, somos muy afortunados de poder vivir sin trabajar, haciendo... ¡Ah! No quise decir eso tampoco. La verdad es que no es trabajo. La verdad, yo creo que todos mis colegas que llevamos más de 20 años en esto, yo voy a cumplir 30 años en esto, nunca hacen un trabajo. La verdad es que empezó como vocación y terminó siendo devoción. Esa es la verdad. Y yo lo veo así. ¿Y te recuerdas algún momento de tu vida no siendo músico? Porque imagino los músicos que en general ya de chiquititos, ¿no? Tienen esa vocación o empezaste tú de más grande a tocar instrumentos y eso. Yo empecé desde chiquito. Empecé a cantar a los 4 años. Es la primera vez que me acuerdo que estuve frente a gente que me aplaudió. A los 7 empecé a escribir canciones. A los 17 viajé a la ciudad de México. Y el 7 de enero se cumplen 31 años de estar aquí en la ciudad dedicado plenamente y únicamente a la música, gracias a Dios. Y la verdad, cuando hoy en la mañana estuve reflexionando mucho, fíjate, en la llegada a la Ciudad de México aquel 7 de enero del 90. Es impresionante. Es impresionante ver cómo ha pasado todo, ¿no? Contigo, bueno, ya contigo brotan las preguntas, ¿no? Un tipo inteligente y talentoso como tú. El tema de... Te iba a preguntar otra cosa, pero me voy por el tema de... Me dice que llegaste a México, llegaste a Chiapas, ¿no? Está como muy presente en tu biografía el tema de Chiapas en tu historia, ¿no? Obviamente en la biografía de cualquiera está el lugar de nacimiento, pero en ti se destaca especialmente lo de Chiapas, ¿o no? Claro, porque nací en Chiapas. ¿Vuelve siempre o no? Uy, estoy ahí. Yo creo que nunca he dejado de estar. Estoy tan profundo en mis sentimientos que me puedo sentir en San José, donde nací. ¿Chiapas es un lugar selvático en general o es esa imagen que tenemos que ver con... relacionada con el subcomandante Marcos o es mucho más que eso? ¿Cómo me lo describirías? Topográficamente, inigualable. Verde, muy verde. Pero con grandes contrastes, ¿sabes? Te puedes ir a lugares a más de 2.800 metros donde te encuentras pinos maravillosos. Y luego te puedes ir al sur y meterte en el Pacífico y disfrutar, ¿no? El mar de Chiapas, poca gente lo conoce como un lugar turístico y los chapanecos estamos felices porque así nada más lo disfrutamos nosotros, ¿no? Si llega tanta gente. La tenemos privado. Y te vas para la zona de Palenque y para donde agarres, ¿no? Para los grandes ríos. Cuando vas hacia la zona del volcán Chichonal, que es una maravilla esa zona de por ahí, de Ostoacán, con todo lo que pasó después de la erupción, cambió todo, ¿no? Cambió todo. Fue hace, creo que 35 años aquello. Pero bueno, Chiapas es eso. Chiapas es un lugar exuberante y con riquezas naturales invaluables. Y cuando te mencionas subcomandante Marcos, ¿qué se te viene a la mente? Solamente es lo último que te pregunto al respecto. Después seguimos con la música. Un valiente inteligente. Ok. Volviendo a la música, Rayleigh, ¿estuviste un tiempo afuera del tema de la industria, digamos? No, no. Más bien me metí a las cantinas, me metí a la romería, a la bulla, a los carnavales. Ok. Y después otra vez más a las cantinas. Dormí poco, fumé mucho, bebí más de lo debido. Y cuando más perdido estaba, milagrosamente ocurrió el alto en el camino, gracias a Dios, a mi hijo, a mi mamá. Y ahí a encontrarme conmigo mismo, a destaparme mis mentiras, a quitarme las máscaras, ¿no? A reconocer que estaba perdiendo la batalla y que además estaba a punto de desaparecer del mapa. Fue milagroso. Hace más de cinco años que estoy otra vez en la vida real con muchas satisfacciones. Pero sobre todo agradeciendo a Dios la salud mental, física, espiritual, artística. Estoy más creativo. Me emociono más que antes. Ando hipersensible a los 48 años. Soy abuelo. ¿A ti? Soy un buen papá. Y la verdad que ahora soy la persona que yo creía que era. Yo pensaba que era así como estoy viéndome ahora, pero como me di un chance de ver unos videos, dije no, 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 todo estaba en mi mente. Era mi alter ego. Pero a veces uno es muy duro, ¿no? Con uno mismo y con su pasado. Se castiga mucho por lo que hizo y quizás hay que ser un poco más benévolo con uno mismo, ¿o no? Sí. Solamente puede ser benévolo con lo que recuerdas y reconoces. Simplemente. Ese es el motivo de la contención y de la rehabilitación. Yo te conocí en una cantina, ¿no? Como ayer aquí en Miami. Y tengo un buen recuerdo tuyo. Te subiste a cantar con Amaury y te veías un hombre tranquilo, contento. Ah, no. Muy contento. Siempre estuve contento. Eso porque no lo perdí. Sí. ¿Y por qué esa ida entonces de hace cinco años? Siempre estabas contento. ¿Qué desencadenó eso? Bueno, es que puedes estar muy contento, pero al final a nadie el alcohol le hace bien. Yo pensaba, imagínate, 25 kilos más nada más por beber. Y encima de todo, pues es la peor droga del mundo, la más utilizada, la más dañina, la más adictiva, la más popular, la más permitida. Pues sí, el alcohol es un enemigo terrible. Y cuando eres alcohólico como yo, bebes todo el día y todos los días. Entonces, eso no hay cuerpo que lo aguante, ¿no? Ni espíritu lo resista. Pero como dices, ya lo he pasado, pasado. Yo lo cuento y lo comparto porque sí quiero dejar siempre claro eso, ¿no? Que a mí me salvó la vida el dejar de beber. Nada más que eso y fue gracias a Dios. Eso es un milagro. Un milagro y espero que sea así para siempre, pero solamente por hoy. Que bueno, todo este descalabro, hermano, nos lleva a la bendición de hacer un disco con el alma una vez más. Me quedé en Cristóbal de las Casas. Encontré a la familia. Empezamos a sonar. Empezamos a componer. Encontramos al ingeniero adecuado que se volvió familia. El estudio en Rafa Yanegui. Lo hicimos artesanal, ¿sabes? Nos tardamos casi cuatro años. Preproduciendo, ensayando y componiendo. Y ya cuando teníamos todo, todo bien organizado, nos metimos a las sesiones de grabación. La verdad que fue un disco de ocho días. Estamos hablando del disco La Metamorfosis, ¿no? Que fue nominado al Grammy también. Claro, que eso es lo que nos da mucho gusto porque estamos involucrados absolutamente todos los que participamos. Y eso hace que el premio sea verdaderamente valioso para mí. Y es la primera vez que me emociono por ganarlo, ¿eh? ¿Has estado nominado al Grammy o con Elefante o tú solo? Sí, hemos estado nominados al Grammy y aún no nos ha tocado, pero justamente por eso, después de todo lo sucedido, creo que este momento es el ideal. Hola. Hola. Rayleigh, ¿no piensas que...? Me da la sensación de que nos gusta o no la música urbana, como se le dice, el reggaetón, los gente joven que está haciendo ese tipo de música. Me parece que son bastante unidos entre ellos. La generación de cantautores, la generación tuya o la pasada, ¿eran así de unidos o no? No, me parece que era que el mundo de los cantautores es un poco, no es tan así, ¿no? Tan comunitario. Yo creo que sí. Lo que pasa es que el mundo de los cantautores, yo lo recuerdo porque cuando yo llegué ya no estaba esa oleada del cantautor. Estaban los cantautores, los grandes cantautores que lo siguen siendo. Y son mis amigos y muchos mis maestros. Ya nosotros éramos de bandas, ¿no? O sea, nosotros formábamos nuestras bandas. Es muy distinto, ¿no? Pero yo creo que el mundo del cantautor es un mundo que sí se apoya. Sí se apoya, lo que pasa es que no tiene la resonancia que tiene el reggaetón, al cual yo siempre digo a mis amigos compositores, músicos en general. El éxito es para aprender. La gente que tiene éxito hay que aprenderle lo bien que hizo algo, ¿no? No me gusta el reggaetón cuando son letras, pues, repetidas, ¿no? Y hablan de algo, pero yo adoro la música en todas sus manifestaciones, pero obviamente de la parte urbana, de este sonido urbano, pues cuando escuchas a René de Calle 13 dices, aquí me quedo, ¿no? Esto me encanta. Y gente como él, escriben cosas muy profundas, ¿no? Y muy bellas, muy ciertas, ¿no? Pero bendito sea todo, porque al final somos una familia que estamos haciendo que el entretenimiento cada día crezca más y provoquemos eso, la posibilidad de que mucha gente tenga empleo y la pase bien. Porque vivir de gira, vivir de tour, eso es el sueño de cualquiera, la verdad. Tienen ganas, los cantantes tienen ganas, ¿no? Ya de hacer conciertos y cantar frente al público, ¿no? Imagino que tú también. Uy, ¿cómo no? Qué ganas de estar en el escenario. Rayleigh, ¿tú has visto que el video de una de tus canciones tiene 355 millones de views en YouTube? Me imagino que sabes. Sí, 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 me lo cuentan por aquí, qué bueno. ¿Qué sensación? Porque es impresionante esa cifra, ¿no? Para un cantante pop. No sé, como yo... Tú piensas y dices, ¿por qué esta canción y no alguna de las otras? ¿Qué crees que provoca eso? Yo creo que Amor del Bueno es una canción que desde el principio se metió en las emociones del mundo latinoamericano. Fue una canción que sí resonó desde el sur hasta el norte. Y le tocó, es lo que tú dices. Ese fue el diamante al que le tocó ser más conocido y más sonado, más tocado, más visto. Pero vendrán, vendrán otras que la superen. Uno no para de escribir, uno no deja de hacer lo que ama. Y obviamente, cada día las canciones son mucho más fuertes, mucho más pegadas, ¿sabes? Está por salir algo que a mí me emociona mucho, ahora en diciembre. Bueno, qué lindo estar conversando contigo, Rayleigh, que estés así como emotivo, ¿no? La verdad que traspasa, la verdad que sí te creo y suena muy sincero. Esta canción, hablando de canciones exitosas, ¿así es la vida la escribiste tú también? Perdona la ignorancia. Rafa, mi compañero con quien siempre escribimos en Elefante. Rafa López y yo hicimos el catálogo de esos dos discos de Elefante. ¿Y esa canción también, los dos? Claro, todas, todas las hicimos entre los dos. Pero esa canción, sí, para mí tiene una reminiscencia así tipo de himno, que uno la escucha en tal momento de la noche. La he escuchado mucho esa canción y la he escuchado mucho en fiestas. Él así es la vida. Mira, esa canción es canción de, este, que la encuentra uno justamente eso, en la calle, la gente que está tocando con su guitarra, en una orquesta, en una boda, en un bailongo, o el vecino del auto que le trepa y la siguen oyendo, o en la radio que no para de sonar. Es una canción, una vez más, hablando de eso, ¿no? El amor del bueno, el por qué tiene tantos views. Así es la vida. Tal vez no tenga tantos views, pero así es la vida. Es un clásico de clásicos. Tiene 20 años ya de estar sonando en la radio. ¿Cómo está? Estamos, siempre digo que me gusta pensar que estas entrevistas van a estar así para siempre, ahí durante años rondando, ¿no? En internet. Ahora estamos en la parte final del año 2020. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son los planes para los próximos meses, Rayleigh? Para el año 2021. Yo sé que con esto del coronavirus hay planes que no se pueden asegurar, pero más o menos, ¿cómo viene tu vida profesional, tu carrera? Bueno, la verdad soy de no hacer planes. Siempre soy a bote pronto. Soy over de marzo. Soy, me gusta la improvisación. No sé lo que voy a hacer mañana. Mucho más después de todo lo que... Yo estoy más para hoy. ¿Ganas de qué? Sí te puedo decir. Tengo muchas ganas de subirme a un motorhome con mis hijos, con mi nieta, con mi madre. Recorrer Latinoamérica dando conciertos. Y regresar a casa en Navidad del 2021. ¿Hay algún lugar de Latinoamérica que no hayas conocido y que te tienes ganas especialmente de conocer? Yo sé que imagino que conoces muchísimo, pero no sé, ¿de cualquier país? Sí, de Latinoamérica que, gracias a Dios y a la música lo he recorrido, solo me falta un país. Y además tengo un deseo inmenso de conocerlo. Se llama Uruguay. Por muchos motivos. Gracias, Ler. Uruguay, entre ellos el maestro Dressler que es para mí la medicina de todos los días, el mejor de los mejores. Nadie, nadie le ganamos. Nadie. Es el mejor Dressler, la verdad. Y bueno, y hay mucho, hay mucho gran músico y grandes poetas. Es una tierra de cultura increíble. Entonces, queda eso. Y estuve a punto un día de cruzar desde Buenos Aires para allá, pero me quedé dormido y perdí el ferry. Pero bueno. El buque bus. Sí, sí. Ustedes tienen ahora unas... Bueno, Julieta Venegas lleva años siendo un pilar, pero hay otra chica ahora, bueno, que ya... Natalia Lafourcade, que es buenísima. Oh, Natalia es... Son unos talentos tremendos, ¿no? Mexicanos. Maravillosa. Maravillosas. Los artistas completas y, además, siempre alternativas, siempre sorprendentes, siempre profundas, también divertidas. Las admiro mucho a las dos. Las quiero mucho y las admiro mucho. Dijiste la frase... Te hago dos o tres preguntas más, Rayleigh, porque sé que estás en ronda de entrevistas y... Estoy cocinando. Hoy me tocó cocinar. Ah, ¿sí? A mí muchas veces me toca cocinar aquí en mi casa. ¿Qué vas a cocinar? ¿Qué estás cocinando? Porque estamos en casa. Estamos cocinando unas tenguayacas. Las tenguayacas son unas mojarras de río. Ajá. De río. Es muy difícil agarrar una tenguayaca. Tiene que ser prácticamente con mucha paciencia de gurú, porque es con anzuelos. Todo un ritual. Pescado. Hoy es día de caldos de pescado. ¿Acompañado como caldito o con qué? Con hoja santa. Con hoja santa para que el pescado verdaderamente suelte todos sus... Ah, su buena vida. Bueno, Rayleigh. Ahora ordenado. ¿Eh? Sus horas de nado. ¿En este momento en qué parte del proceso del cocinado estás? ¿Vas a empezar? ¿Estás en la mitad? No, ya terminé. De hecho, serví los primeros platos. Me relajé porque sabíamos, ya teníamos el cronograma de trabajo. Ok. Y a las 6 yo me siento a cenar. Ya que hayas asentado. Bueno, Rayleigh, ya como para ir terminando, ¿se puede decir que Rayleigh está de vuelta y ya no se vuelve para las cantinas y tenemos Rayleigh y su música para rato con tus músicos? ¿Está todo eso así, pensado así? Nunca me fui. Nunca me fui. Y a las cantinas, por supuesto que volveré porque son muy divertidas. No solo volveré, he entrado a las cantinas porque son muy divertidas. Lo que pasa es que ahora las veo desde otro ángulo, desde otro espejo y me despierto bastante más. Y además no me quedo tan tarde. Entonces a las 7 de la mañana estoy despierto haciendo canciones. Es perfecto el ciclo ahora. Ok, bueno, bueno, me alegro. Yo espero vivir 99. Me alegra, me alegra, me alegra mucho. Ojalá se pueda. Y un día profundo, en una nota, a los 99 poder decir gracias. Y a los 99, si ahora eres abuelo, a los 99 vas a ser tatara tatara abuelo. Todo indica que sí. Los barbas generales que somos de tener hijos de muy tercera edad. Amén. ¿Y tu hijo es músico también? Mi hijo es un artista en toda la extensión de las palabras. Y está metido en el entretenimiento, aprendiendo de todo ahorita. Tiene 23 años. Y poco a poco tomando su lugar. Definiendo cuál va a ser su lugar dentro de la industria del entretenimiento. Bueno, Rayleigh, ha sido un placer conversar contigo. Un honor también con un artistazo como tú. Gusto de volverte a ver. Y nada, ojalá que disfruten el día de los Grammys y nos vean ganarlo. Bueno, mucha merd, como se dice, en el mundo artístico. Gracias. Chao. Chao. Hola, ¿cómo les va? Me llamo Erwin Pérez. Y acaban de ver una entrevista de las que he hecho, de las que hago siempre. Espero que la hayan disfrutado. Espero que me sigan, que busquen otras entrevistas que he estado haciendo y que voy a hacer también. Me pueden seguir en YouTube, en mi canal de YouTube. En la cuenta de Instagram. Y también en la de Facebook, por supuesto. Gracias a todos los personajes de toda índole, generalmente del mundo de Hispanoamérica. Espero que compartan estas entrevistas. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias, gracias. Un beso.